Hola queridos televidentes, les habla su estilista y consejero de belleza Ernie Sánchez. Hoy tenemos una pregunta muy importante y nuestra pregunta viene desde New York City, Nueva York, una ciudad tan bella. Y hola a todos los televidentes en Nueva York, gracias siempre por sintonizar, thank you so much, New York City. Y la pregunta hoy es, Elvis, la pregunta es por Susana Menex. Y me pregunta, Elvis, ¿es aconsejable acostarme a dormir con el pelo mojado, pues lo hago todas las noches? Bueno, mi respuesta es, claro que no, no se debe. Claro que pueden, pero no se debe, porque al acostarse, la cabeza, el cuero cabelludo coge mucha humedad. Y la humedad no es buena, porque les puede dar sinusitis, o les puede causar cualquier otros efectos. Y también el pelo, pues se maltrata mucho al estar mojado toda la noche. Sí, es bueno si se ponen un acondicionador y se lo secan, eso, si es bueno y se lo necesitan por la mañana, pues ya eso es otro posto. Entonces, espero Susana, que te haya respondido la respuesta de belleza. Pues ustedes saben que yo los quiero mucho con todo mi corazón, siempre aquí desde Miami. Gracias Nueva York, thank you New York, New York. Gracias por sintonizar, los quiere mucho su amigo y consejero de belleza, Elvis Sánchez. Y no se pierdan el próximo programa que estará muy interesante con Cosas Maravillosas. Gracias, y acuérdense, que Elvis siempre tiene la respuesta y lo suena. Hasta luego, y nos vemos pronto.